¡Suscríbete! 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 ¡Sip! ¡Ojo con este código todo juntito! Y respetar mayúsculas y minúsculas porque la verdad no sé si se canjea o no. ¡Madre mía! ¡Le da mucha declive! ¿Y qué nos va a dar este código? ¡Nos va a dar, ojo, 400 monedazas! Lo copiamos y lo reden. ¡Que te quiero, reden! ¡Dámelo, dámelo, danoslo! ¡Ahí está, chicos! ¡Oh! Usado, he usado el código. Pues ahora, chicos, madre mía, lo que tarda en sumar las moneditas. Digo, nos ha timado. Pero, ojo, que no nos ha dado 400, nos ha dado 300. Nos han timado en 100 monedas. Y ahora sí que sí, gente, vamos a ir a por el siguiente y último código. Así que suscribiros, activad la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este juego, que es nuevecito. Y de momento solo tiene dos código. Vamos a por el último. ¡Y el último código! Ahí lo tenemos, es Ethan Woth. Todo junto, todo en minúsculas y otro código que nos va a dar moneditas. Esta vez son 300. Y espero que no nos quiten 100. Así que nos ponemos en 700 a la 1, a las 7 y a las 8. ¡Ojo! Ahí está, chicos, vale. Código Reden. Va a tardar, va a tardar, va a tardar. Dame las monedas, dame las monedas. Damelas, damelas. ¿No ha sumado? ¿No se ha debido de dar otra cosa? A ver, me muevo. Ahora, chicos, mirad 700. Madre mía, lo que tarda en darnos las monedas. Eso es que no nos quería darlas porque ha dicho, tú te has metido al juego sin jugarlo de momento. Y no te las voy a dar. Así que nada, gente, espero que se hayan venido los códigos de este pedazo de juego. La verdad, nuevecito, que lo está jugando muchísima gente. Ya sabéis, un super like, suscribiros. Y nos vemos en los directillos. Adiós, adiós. Chao, chao. Adiós.